Hola amiguitos, bienvenidos al canal de... Brian Games ¿Qué vamos a jugar Brian hoy? Cuéntanos Mario ¿Mario qué? Mario Room Oh sí, ¿eres muy bueno en eso o no? Sí Mírame la cara ¿Eres bueno en eso o no? Sí ¿Sí? ¿Seguro? Sí No, no vas a ganar, yo sé que no No, tú no vas a ganar Tú no vas a ganar Tú no vas a ganar Diles a la cámara, yo voy a ganar Yo voy a ganar Eso No, pero nada, yo no voy a jugar en este momento porque yo te voy a... Molestar cada vez que tú estés jugando Ajá, o si no, o si no, yo también te molesto Ok Ok, vamos a ver Ok, vamos a jugar, aquí está Mira, mira la cámara Vamos a jugar Aquí vamos a estar jugando Y te voy a estar fastidiando para que no ganes Te vas a perder, niño Ok Acá Ponte acá ¿Qué? Aquí ya ¿Dónde? Vamos a ver si vas a ganar No, no No se va a ganar Mucho volumen ¿Pasó no? No, no, porque ahorita comenzamos Ajá, comenzamos No, ahorita nada más comenzando como jugamos No, ahorita nada más comenzando como si pierdes una vez Los lopeles es, los lopeles es muramas como, como namos, como aprender como jugarlo mucho así ¿Sí? ¿Estás aprendiendo? ¿Tú después o después o después? Sí ¿Y vas a ganar? Sí No No ¿Tienes un hongo? Brincar alto Brincar alto eso ¿Tienes una ficha grande? No, no, ficha Ya sé qué hacer con esto Ya sé qué hacer con esto Otra hongo Me están dando el cien Y en el cacito Uy, si eres bueno Ya arrastes todo Ok No me estorbraste No, ahorita no, porque no se ha comenzado lo bueno Oh, sí, verdad, no se ha comenzado lo bueno Ok, ahorita viene lo bueno Ahorita vas a perder Ok, tengo que mover esto de algún lado No, no, esto aquí Aquí está Uy, ya me voy a ver si llega hasta cien Para que te escuche Cien Comenzó Ok ¿Ya estás listo? No se ve nada ahorita Ahorita vamos Uy, comenzando Pero hace mucha huella ¿No te vas a darle huella? Sí Un poquito Un poquito para que aquí escuche Ahí está Dale Comienza ¿Dónde se fueron? ¿Mundos? Vas a perder, niño Ah, el primero está muy difícil ¿Y puedes jugar así o no? Así ¿Dónde estás estorbando? No se ve en la pantalla Vas a perder 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 Vamos a ver la silla para que pierdas Para que pierdas Para que pierdas Vas a perder Vas a perder Siempre has perdido No, pero solo para el Ginga Ah, con la Ginga, con Mario No, vas a perder, vas a perder Ya gané todos los dichos, ¿o no? Me falta uno ¿Por qué? Tú siempre ganas Yo soy muy malo en jugar, Mario Porque tú no ganas Pero no se ha venido nada de nosotros, ¿eh? Sí Aquí estás viendo en la cámara Oh, sí, ajá Y tú Uh, otro Otro Ok, ahora está feliz porque yo hice un round correcto Mundos Oh, mundos Ahora tengo Uh, tienes siete tickets Ok, tengo que ir aquí ¿Carreras? Sí, carreras Y mi mando para carreras Yo sé cuál quiere Este, ¿ve? Ya sé que este ¿Sí? ¿Viste? Porque este es el comenzando Este va muy rápido Si mi gana, todo modo yo gané ¿Quieres ver qué rápido, ah? Pero todo modo Todo modo No, él, él me gana Él me gana Pero todavía yo gané Porque esto comienza Porque ahorita ya Ya hice el primer round de aquí ¿Ah, sí? Uh-huh ¿Viste qué rápido? Tienes dos hongos No, pero no Eso va muy alto Vas a perder Vas a perder Vas a perder Vas a perder No, me digas Vas a perder Vas a perder Y no pierdes Tienes una estrella Vas a perder esa ficha Y No agarraste hongo No, porque no quiero hongo ahorita Vas a perder Y no Y no Vas a perder No, perdí No, perdí No, me digas Agarré esta cosa Una estrella Eso ¿Viste cómo brinca? Sí Es que quiero agarrar esto Estoy agarrando todos los bichos Vas a perder Eres muy bueno para jugar Mario Yo no puedo jugar Mario ¿Me enseñas? No ¿Por qué? Porque tú no ganas No Tienes que aprender a ganar Te vales que yo soy un niño pequeño por eso No, ¿por qué? Te vales porque soy un niño pequeño Y Gané ¿Perdiste? No Gané ¿Perdiste? Gané ¿Perdiste? Gané ¿Viste? Y yo te gané Ahorita vas a perder Vas a ver No Ahorita no te vas a dejar ganar ¡Viva Ne! ¡Viva Ne! ¡Viva Ne! ¿Qué te dije? ¡Ya estamos jugando! ¡Uh! ¡Ganaste! ¿Tienes 300? No. ¿Tienes 273? Sí. No muy mal. Soso. No. 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 Quiero que tu juegues. Para molestarte. Agarre una cosa. Ok. Ve a jugar ahorita. Me agarró una cosa. Para agarrarla y poner. De que toda la cosa destruyó estos. Toca. Me salta. Espérate. Me agarré. Y tiene que ir. Para agarrar algo. Como yo agarré muchas cosas. Porque gané. Mira. Entonces agarré solo esto. Oh. Y lo conectas en todos lados que quieras. Estoy viendo que Brian es muy bueno para jugar Mario. Pero no creo. Va a perder. Tiene que perder. Ahorita voy a hacer lo que pierda. Necesitamos Yoshi también. No. Ahorita voy a hacer que pierdas. Sigue. 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 Porque ya quiero que pierdas. Vas a jugar Remis. Eso. Vas a perder ahí. Juega la Remis. ¿Rims? Sigue. Sigue. O cuando. Cuando. Mira. Cuando se abre. Que ya significa que hay cosas ahí. Ay. Es que no se que puchar ahí. Ve. Esto. Tu puchas para mi. Querís. Querís. Es para amigos. Para invitar amigos. Pero tú ahorita. Vas a jugar. Quiero que pierdas. Juega esto. O es para amigos. Para mi. Juega. Tú oye. Juega. Sí. Sí. Vas a perder yo. Quiero que pierdas. Yo quiero que pierdas. No. Nanananana. No vas a ganar. No vas a ganar. No vas a ganar. No. Yo llevo de todo. Te estoy moviendo para que no ganes. Chaparro. No vas a ganar. No vas a ganar. No vas a ganar. No vas a ganar. No. Y él lo hace. Y él lo hace. Yo lo hace. Juega, juega Vas a perder Mira, mira, mira Mira Pero vas a perder No Por supuesto Vas a perder Ya sabrán están todas las monedas Bringa Vas a perder, vas a perder, vas a perder Vas a agarrar mi mamá Me estorbaste Y por eso estoy acá Para que no ganes Estoy muy malo Dice que perdiera una moneda Vas a perder, vas a perder Ya sabrán están todas las monedas Sí, solo agarraste uno No, dos Solo agarraste dos, pero Te faltó uno, o sea que Pude hacer Pero voy a hacer que pierdas ahorita Luigi puede volar Dice que te quitara Hola Mírame acá Hola Estuve acá ¿Me ríste? ¿En serio? Ya me acabo No, eso sí no Esto no me garré una culpa Vas a perder Vas a perder Vas a perder Ya voy ganando muchos Y solo porque me distraje un rato Por eso, solo por ir a ver la cámara Estaba prendida Pero no, la cámara se apagó Pero lo bueno es que tengo aquí otra cámara Para que grabe Pero ahorita vas a perder No Sí Mira, yo me lo estoy en la esquina Por supuesto, mira Hola, hola Hola, estoy aquí Mírame, mírame Mírame Vas a perder Ya fallaste uno, mira No, pero Y solo Qué mal Qué mal ¿De qué? Qué mal que has ganado Yo no quiero que ganes No quiero que ganes No, porque esto está muy difícil Porque agarra muchas monedas Y yo sé dónde están todas las monedas Hola, mírame 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 Aquí, mira Aquí Aquí Todo modo Aquí Mira, todo modo Agarré una Voy a recolectar todas las monedas Vas a recolectar todas las monedas No vas a poder Sí Mírame 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 Aquí estoy Aquí estoy No, mira, mira, mira Quiero que ganes No me ganaste No quiero que ganes Oye, ¿por qué eres bueno para jugar? Dime cuánto tiempo has hecho para aprender eso Yo he aprendido eso Porque ya lo tenías a juego Y yo lo he aprendido Pero yo juego y juego y no gano Porque Y yo he practicado ¿Has practicado muchas veces? Oh Por eso gano mucho Pero ¿por qué? Dime, ¿por qué yo no gano? Porque el tío tocó siempre El tío tocó Ok, me toca a mí Vamos a ver si tú me ganas Ok, ya Ok, vamos a ver Vamos a ver Oh, todavía me ganaste Vamos a ver Vamos a jugar el de acá Yo te voy a estorbar Hola Sí, tú me vas a molestar ahorita Vamos a ver Para que sea válido ¿Ganeras? No, no, no Vamos a jugar esto Quiero A ver si puedo No Espero que gane, amigos Porque siempre me gana Siempre jugamos Y siempre me gana No sé cómo lo hace Pero gana este niño Yo soy muy malo en esto De una vez les digo Voy a rezar en Diosito Para que gane Es muy bien Para que juegue bien Porque si no este niño Siempre me gana Y estoy aburrido De que me gana Todavía Si Dios le pide Si tienes a Dios Mira Uh, no Está difícil Esto no se vale Oye, ¿cómo se sube acá? Es que Espérate No sé Así es Nada más puchas así No, puchas Espérate Ah, ya lo sabía ¡No! ¿Qué les digo? Siempre pierdo ¡No! Oye, ¿cómo brinca duro? Ay, no Yo brinca Pero sí pasé Al menos Yo me mataba una vez Ya vieron ¿Qué les digo? Ahí voy, espérate Ay, ¿cómo se ve? Mira, no sube Espérate Ah, ya sé Espérate, espérate No me ayudes No me ayudes Yo tengo que aprender ¡Ah! Ahí agarra uno No, no, no ¡Mírate! ¡Ah! ¿Por qué siempre me gana? ¿Por qué? Yo soy bueno a este juego Voy a empezar a practicar Aquí ¡Ah! No he tenido ni un hongo ¡Amigo! Ay, yo no te hice eso Yo te remude un poco ¡No! ¡Otra vez! ¿Qué les digo? Siempre me gana este niño No sé por qué ¡Ey! Yo le hice eso ¡No! ¡Espérate! ¡Ah! Siempre me gana No vas a ganarme ahorita Ahorita voy a Voy a ganar tan siquiera una ficha ¡Ah! Tengo una ¡No! 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 Oye, ¿cómo haces para brincar grande? ¿Por qué yo? No, porque yo sé cómo brincar grande Bueno, no te voy a enseñar Grande no, lejos Lejos Era la palabra ¡Ya! ¡Tu amor! ¿Ya vieron, amiguitos? Este, este 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 siempre pierde Sí, diles, diles Diles cuántas veces he perdido contigo Ah, él ha perdido como 100 veces Sí, soy muy malo en jugar esto Ay, ya me lo hago terminar ¡Espérate! ¡Ay! ¡Espérate! ¡Ahí no están las monedas! ¿No están? Así es, sí, ahí está ¡No! ¡Ay, no, ya tiene uno! Ya me dijeron Estoy muy malo en esto Sí Y esto, pero no está de nosotros A ver, tengo nivel 10 Nivel 10 ¡Espérate! ¡No! ¡Ahí está! ¡Oh, no! ¡Ay, ya tengo! ¡Ay, ya tengo la cría! ¡Ya gané! ¡Uy, mal! Oye, espérate Soy muy malo Eres muy malo Ya me di cuenta Ok, amiguitos Creo que Esto fue el video de hoy Espero que les guste Sí Ahorita voy a quedarme aquí practicando Porque en realidad me avergüenza Cómo he quedado con este niño Me ha ganado Ok Ya nos vamos de este video Denle like Si les gusta el video de Brian Yo les estoy ayudando acá para que juegue Y todo eso Para que Algo entretenido Algo diferente Espero que les guste Si les gusta este canal Denle un like Un like acá, mira Un like acá No, acá, acá en la cámara Si les gusta este video Denle like Y suscríbanse ahí abajo Y Nos vamos porque En serio que este niño me dejó en vergüenza hoy